A la cárcel judicial de Valledupar fueron enviados los tres hombres capturados por presuntamente pertenecer al frente Camilo Torres Restrepo del ELN, que ha venido cometiendo atentados terroristas en el sur del Cesar. El juzgado primero penal municipal con funciones de control de garantías Bacrín realizó las audiencias de legalización de captura, imputación de cargos y al final los cobijó con medida de aseguramiento consistente en detención preventiva en centro carcelario. Rubén Darío Portillo Peinado y los hermanos José Vicente y Edilson Rincon Castro fueron capturados en el barrio centro del municipio de Curumaní. Labores de inteligencia permitieron adelantar la operación en conjunto con hombres del Batallón Especial Energético y Vial número 3 orgánicos de la décima brigada blindada en coordinación con la Policía Nacional y la Sijín. Los tres sujetos se transportaban en una camioneta más a color blanco de placas R y E641 de Río Negro, Antioquia. Se les encontró en su poder una granada de mano y 21 panfletos alusivos al frente Camilo Torre Restrepo del ELN. Durante la audiencia se ordenó que los panfletos encontrados en poder de los aprendidos sean analizados por peritos especializados para determinar su autenticidad. La Fiscalía imputó los delitos de porte ilegal de armas de fuego y de uso privativo de las fuerzas militares. Rubén Darío Portillo Peinado y los hermanos José Vicente y Edilson Rincon Castro no aceptaron los cargos.